¡Hola! Muchachos, bienvenidos a un nuevo video de nosotros los Rulés. Yo soy Jorge Ansaldo. Yo soy Dio Cárdenas y hoy tenemos invitados de lujo en el canal. ¿Dónde está el Gerber de Chilaquiles? Es color caca, güey, qué asco. Por seguro que yo se le haga vomitar. Ven nomás, esto parece otra cosa. Y eso no es lo feo, güey, espérate que llegue el hígado. Lo voy a vomitar. Lo vas a vomitar. Güey, dude, el mío está peor, en serio. La reacción de Diego está cabrona. A la fuente de tres. Ponteamos a ver a Diego. Se hace horrible, güey. Esto es infame. Ni a MauRG1 le mando uno de regalo, imagínate. Si le pusieras aquí, por ejemplo. O peor. De tripita, tocino y piña. Bueno, sí, porque ya lo tenía de cualquier gana. ¡Eso, tío! César y Karol, ya teníamos ganas de grabar juntos. Lo habíamos buscado mucho. ¿En serio? Se dio, se dio. ¿Por qué se hizo? Esta colaboración es de cinco. No es de cuatro como ustedes también. Es cierto. Ya vale por dos, chavos. De hecho, el bebé te me gritó. Ya pensaron los días en los que va a empezar a comer el bebé. Porque ayer justamente pensábamos Jorge y yo. Qué ricos los sabores a pollo, a hígado, a carne. Que la neta, nada huele bien. Así que hoy probaremos todo lo que venden para bebés del supermercado. Y que comience el video. ¡Vale! Hasta cucharitas tipo para bebé tenemos. Ustedes ya tienen experiencia porque tienen sobrinos. Es fácil darle de comer a los bebés. Sí, es fácil. O sea, yo he alimentado a mi sobrina y a mi sobrino y es fácil. El tema es, mira, uno come, pero cuando el niño caca. Yo que también tengo sobrinos y ya les di de comer. No, les limpie la caca nunca. ¿Nunca les cambiaste el pañal? No, veía y así, güey. Pero era como de, ya se pudrió tu hijo. ¿Acabo a ver nadie? Ah, ninguno. Lo más cercano que Jorge entiende de eso es levantar la caca de panela. Pues sí, güey. Y no lo hago comúnmente. Primer producto, ejotes y calabacitas. Escuchemos todos. Ay, qué bonito. Eso es por la pasteurización. Saludos, amigos. Saludos. Saludos. No, está bien así. Te estás haciendo bien tarado. Si Karen se sirvió bien, tú sírvete bien. No, no. Una, dos, tres. Ay, no. No, no. Ay, está horrible, güey. Me adelanté, lo probé antes que ustedes y... ¿Por qué no lo dijiste, güey? Porque pensé que ya lo íbamos a hacer. O sea, yo vi a todos motivados. Hasta hicimos el brindis de tu tío. Para él, ¿no? ¿Cómo te supones? Está llorando. Ah, no, en el evento es lloroso. Es que no sabes, tengo el sabor a la calabacita aquí. Y eso no es lo feo, güey. Espérate que llegue el hígado. Amor, yo creo que ese sí, tú de plano... Lo voy a vomitar. Lo vas a vomitar. Amigos, sabes que nos gusta. Sí. Calificación, yo le doy un tres. Gracias por... No, dale, menos. Te fuiste bien alto. Ellos dieron la calificación. Ya quedó. Todos tenemos en la mano un Gerber que es de pavo, verduras. Y el mío tiene pasta. El tuyo es... El mío tiene extra arroz. El mío también tiene pasta, pavo, verduras y pasta. Yo lo agarre porque el arrocito como quiera, ¿no? A todo mundo le gusta. Güey, se ve asqueroso esto. O sea, vean nada más ver el frasco. Parece una salsa mexicana. Es como amarillo, naranja. Como vómito de bebé. ¡Vamos! Ya lo abriste, hijo. Sí, el lobo, el lobo, me llegó el lobo. Güey, dude, el mío está peor. En serio. Veanle. ¡Vamos, Diego! ¡Una, dos, tres! Es que se le ve muy así. ¡Ey! ¡Qué tramposos, güey! Se están viendo sufrir. Sí, güey. Nos vemos estallando sufrir. Ay, no, no puedo ser el último. No está terrible, ¿no? Piensa que es una hamburguesa. Ay, no, amigos, no. No voy a ser el único que no lo pruebe, ya. No puedo creerlo, güey. Yo sigo pensando en los pobres niños de la humanidad que comen esto. La reacción de Diego está cabrona. No, yo no lo voy a probar. Mamá, si tú quieres a tu hijo, nunca le dices el de arroz. No, no, ni de pedo voy a probar esto. Ni de broma. Ya había tocado en México. Ahorita un niño. Manzana y guayama te cojo. ¿A ti qué no? Puré de manzana, pero ahí igual. Eso suena. Eso era duera y plátano. A mí me tocó puré de mango, plátano, kale y arroz, güey, kale. ¿Listos? Sin miedo al éxito. Vamos. Ay, qué feo. Mira, si bueno, bueno no está tampoco. Pero de esto. No está mal, eh. Está rico, te juro. Pruébalo. Pon la mano. Delicia. Ay, el color no lo había visto, güey. Es color caca, güey. Vamos por el siguiente. Es que la sensación está fea. Está rico. Sí sabe a kale. Pero está rico. No, no está rico. Ay, güey. ¿Qué calificación le das? No, te hace vomitar. Un 7, un 7. O sea, si no hay que comérmelo chingo. Sí. Para no desnutrirme. Pero así que digas. Ay, qué sabroso, pásame el de kale. Vamos a probar los otros dos sobres. ¿De qué es ustedes? Manzana, mora y espinaca. Nosotros manzana, espinaca y pera. Vamos a ponerte aquí. Uy, también tiene color a caca. Ya, pero no le pongas tanto. El mío también tiene color a caca, eh. A ver. Miren. Ah, así nomás. Una, dos, tres. No está feo. No está mal. Delicioso. Está rico. No sabe espinaca, que es lo que te asusta. Nada. No, sabe mucho a manzana. Está rico. Pero no le pueden poner un color diferente, señor G. Calificaciones por sobrecitos. Yo les pongo un 8 de 10. 8. 7 de 10. Porque déjame los más buenos para el principio. Me toca a Karol, amor. Me agarra uno de la mesa y nosotros agarramos el igual de este lado. Mejor el que yo elija de ustedes. Sí, sí. Ah. Me gusta, ¿no? Me salió a Nona. Está buscando el peor. Está buscando el de ternera, ya sé. Ese, ese, ese. Lo escondí. ¿Qué fue? Pollo, papa y arroz. No. ¿Pollo, papa y qué? Arroz. Papilla de pollo, papa y arroz. Pero ya lo probamos ese, ¿no? Alimento para lactantes. Ah, cierto. Andas lactando. No. Ok, vamos a abrirlo. Amor, segura que ese. Se van a vengar. Bueno. Ya no escogió ni pedo. Teatro no. Ya lo tenemos que hacer. Ay, güey. Se ve gelatinoso. Se ve blanco como un plato. Esto, güey. Esto tiene pedazos de... De pollo. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Una, dos, tres. Voy a vomitar. Oye, está sabroso, eh. O sea, ya que lo piensas... Ay, no, no. Te deja como un carajo. Lo voy a hacer segunda, lo voy a hacer segunda. Queremos verte. A ver. Caray, cabrón, eh. Queremos. Va, es que está rico. No, güey. Nosotros ya tenemos listo el de ustedes. De amor, ternera, verduras y pasta. Lo agarré en la sal. Se los dejo caer. Aquí están. Por favor. Sí, huele poderoso. Cuando ustedes... Sí, huele poderoso. En plano. Confirmo. A ver cómo les enseñaron que le dieras de comer al bebé. Ese bebé, ¿no? Ay, lo vienes muchísimo, güey. Es la mitad del bote. Bueno, yo voy a probar. Tiene más sabor que los otros. Me encanta porque Karol sí lo saborea como clásico. Hablan tanto de los traumas de los niños de chiquito, pero nadie está hablando del trauma de que les den de comer esta cosa que sale tan fea. Sí. Para quitarnos el mal sabor, puros de frutas. Yo tengo en mis manos plátanos. Yo mango, manzana. Manzana, manzana. Oh. No sé por qué estoy muy seguro que de todos modos va a saber feo. ¿Cómo crees? El de mano es buenísimo. El del plátano me dijo que estaba muy mal. Sí, sí, sí. Huele muy mal, en serio. Pues no, güey. Sabe como medicina. Le falta azúcar. Esto no parece exactamente puré de plata. Ve nomás. Ve nomás. Esto parece otra cosa. No huele bien. ¿No huele bien? Ya. No, ya se está comiendo todo. Yo también ya lo probé. Llevo unas 7 cucharadas. O sea, a ver, no es el de mango, pero no sabe a plátano. Prefiero el mango solito, pero sabe bueno. Estos sabores de fruta no están mal. Yo les pongo un 9 de 10. ¿Dónde está el gerber de chilaquiles? Para la cruda de los niños. ¿Dónde está el gerber de barbacoa para el domingo en la mañana? Nadie. O sea, se comió la cucharada. Órale, sí. Es así. ¿Cómo puede ver? Le dije, yo me di unas 8 cucharadas. Yo acababa... Traes hambre, amigo. Traes hambre. También tengo hambre. Vamos a probar de estos que solamente hay dos. Y son dos sabores totalmente diferentes. Ok. ¿Cuál? Muy bien. No, les tocó el rico. Me tocó un mix de vegetales. A nosotros nos tocó de... De sweet potato. De... De camote. Ah, camote. Este también tiene camote, güey. Y zanahoria. Lo diferente de esto es que esto no es gerber, güey. Es una marca como... Organica. Organica. Ay, huele como... Si tuviera... Algo que pica. Ajá, como algo... Como vinagre. Sí, qué raro. ¿Listos? Una, dos, tres. No, amor. Está rico. ¿No? ¡Ajá! ¿Qué pasó, chicos? No, salió horrible, güey. Yo. Qué rico. No, no. ¿Le vas a dar otra? Sí, sí. Otra. Tiene las papilas gustativas muertas. Por favor, cuando tengas a tu hijo, piense en eso. Sí, sí. No vayas a aplicar el de papá de... Está rico, hijo. Pruébalo. Pruebalo. No, pues. Dijo que no. No le gusta. No lo hagas. Ah. Ceno de diez. Sí es el peor por mucho. Sí, sí. No, le doy un siete. Me van a criticar. Ya sabía. Vamos. ¿En serio? César recapacita. Los siguientes productos van a ser dulces también. Yo tengo en mis manos manzana canela. Se supone que hicimos una ronda con sabores chidos para quitarnos el mal sabor de hace rato. Se supone, porque me dieron zanahoria y esto no va a estar chido. Oye, la zanahoria es rica. Es rica. A mí me tocó melocotón con manzana. Vamos a probar a las tres. Una, dos, adentro. Estos bien chidos, manzana canela, uno probando zanahoria. Está rico. Hervida. Ya, hombre. Una, dos, tres. ¿No? Muy feo. Espera, espera. Que se pase el sabor ya. Ya. Increíble. Ay, no. El tema con la zanahoria es que no está como bien mixeada. Como que es gurumos. Qué asco. Y no tiene sabor más que a como abertura. No, no. Voy a probar el tuyo, a ver. No, manches. Está delicioso, güey. Imagínate con que... No, prueba esa madre. Prueba esa madre. No, no, ¿para qué? Prueba esa madre. Yo lo pruebo, yo lo pruebo. Vamos a probar. Bueno, hay que probar a los dos. Venga. Un, dos, tres. Güey. No, pero mira, saborealo en tu boca. Porque yo la neta lo paso y digo... No, nada. No sabe bien. ¡No lo probó! Me probé. ¿Viste que lo probé? No, venga. Ay, no, güey. Si le pusieras tajín, por ejemplo. Yo siento que va a saber igual de mal. O peor. Y ya, si sale rico, a tu hijo le das. Con tajín. Desde chiquito. Cuatro meses. Ore. Dos, tres. Y hace el paro para que no sepa tanto. Pues sí mejora. Sí, sí mejora. Calificación para los de frutas. Diez. Tú. Cuatro zanahoria. Cuatro. Yo, nueve. Pues sé que no entre. Si no le pondría cero del sabor. Hay dos equipos. Ellos tienen Heinz de ciruela y nosotros tenemos Gerber de ciruela. Vamos a ver cuál sabe peor. Dicen que esto ayuda para que vayas al baño más. Vamos a ver, es cierto. Salud. Vamos, vamos. Un, dos, tres. Sabe a tamarindo esto. Oye, no está mal. Y al rato, al baño, a todo lo que da. Calificación. Siete. Siete. O sea, no me encantó. ¿Tú? Ocho. No, no, sí. Un seis. Sí. Otras y calabacitas me tocó. Verduras y quinoa para Diego. Y nosotros, Carol y yo, tenemos sopa con res y verduras. No, vean. No, güey. Eso sí. Esto, güey. Espantoso. Pues vamos a probar. A la fuente de tres. Volteamos a ver a Diego. Sí. Ya lo hagan. Tienes que hacerlo. Una, dos. Una, dos, tres. Álex. Este espantoso. Ni a Mau RG1 le mando uno de regalo. Imagínate. Ahora Jorge. ¿Somos hombres o payasos? Payasos. Dale. Con mucho. Ay, como que te ha dado la lengua así. Ok. Lo vamos a probar. Pero pruébalo una cucharada para que te sepa. Lo voy a intentar. Todo por ustedes. Está asqueroso, güey. Uff. No, no, valiente. Valiente. No, valiente. No, mitad cabrón. Te juro. Dos veces ya vale. Pues, ¿quieres verme vomitar? Pásame. Hazlo. Desayuné chilaquiles. Ahí les van. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. No, no. No, no. Qué asco, güey. Dudes. Esto es infame. Que vomitar. Quiero saber qué calificación le das a esto. No, es cero. Es cero, es cero. No se me va a ir. Esto tengo que vomitar. Las últimas papillas, nos las dividimos y a César ya no le toco. Así que. No me toco así con Karol. A ver, empiezo yo. Pollo, verduras y pasta. Se ve asqueroso, amigos. Necesito que vean cómo se ve el interior de esto porque es realmente asqueroso. Tengo el que nos tocamos a otro. Es vegetales mixtos. Ah, bueno. Puedo de ustedes primero, entonces. No sabe a nada. La verdura sin sal, ¿no? A ver, ¿ahora sí probaste conmigo? Voy a probar yo primero el de chayote. O sea, si de por sí el chayote no sabe a nada más que a agua, ahora imagínatelo en mi puré, güey. Vas a ver a meco esto. No, pues no, no sabe tan mal. Ya me da mucho más. Jorge, el tuyo sí sabe un poco más. A ver, güey, no sé. A ver, aprovecha. Huele muy feo, güey. Una, dos, tres. No. Ah, ¿neta? No, no, no hay necesidad. ¿Cómo decirle a Karol que no? Es que tan difícil es decirle que no. Muy difícil. Imposible. ¿Esto de qué es lo que tengo que probar? Pollo, pasta y verduras. De tripita, tocino y piña. Pero una buena cosa. Lo voy a hacer nomás porque voy a ser padrino de ese niño. Va. Ay, no, voy a vomitarlo así porque ya lo tenía de cualquier arma. Esos sonidos. Es padrino. Ahí está el bote. Es sonidos. Uy, huele peor el bote. Pobrecito. Descubrimos que los sabores de las papillas no todos están tan buenos. De hecho, como un 70% está bastante malo. Comenten acá abajo si les gustan este tipo de videos. Y suscríbanse, por favor. Gracias a nuestros amigos que vinieron. No, 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 no. Vayan a su canal porque dejamos un video muy bueno también en colaboración. Que está muy bueno y no se lo pueden perder. Y ¿saben qué, rulers? ¡Los amamos! ¡Adiós! ¡Cuídate, bebé! ¡Te amo! ¡Suscríbete al canal!